Hola, gracias. Muy bien. Vaya energía la de Cristian para su interpretación al ritmo de rock and roll. Luis. Hola Cristian. Bueno, tengo aquí un par de rockeros innatos y rescatamos mucho la actitud, el carácter que le pones con el que proyectas tu voz no está dentro de tu elemento. Eso significa que este definitivamente no es tu género. Sin embargo, para este género, me comentan los expertos, y aquí como público podemos determinar un poquito que el rock, sobre todo el rock de los 60's, no se cantaba tanto, no era tanto de proyectar la voz, sino era una cuestión más de feeling, de garra en la garganta, de ese rasgado que a la gente lo pone. ¿Te acordás del concepto de los Beatles? Que nadie escuchaba nada y los chavales estaban ahí dándole y la gente realmente no escuchaba porque era una cuestión más de feeling, más de esa garra en la garganta, sangrar en la garganta, cantar un poquito menos. Sin embargo, vocalmente, nuevamente, tu interpretación siempre va hacia el frente, siempre va como una patada en el pecho que pega, no tiene miedo, no tiene, tenés mucha actitud para cantar. Eso es lo que me gusta.